Para convención colectiva de trabajo, imposible que tengamos nueve años, nueve años sin discusión de contrato colectivo. Se nos está muriendo la gente, los ancianos que dieron lo mejor de sí, esperando un beneficio de jubilación. Ayer nada más falleció nuestro compañero y le guardamos un minuto de silencio. ¿Qué están esperando, compañeros? Que fallezcan esa gente antes de hacerse merecedores de un beneficio de jubilación. Exhortamos al ciudadano gobernador saliente, para que por favor atienda la súplica de sus trabajadores. Decimos sí, pero no, porque aquí hay compañeros que cotizan, o sea, le viene el descuento, como se dice religiosamente, en el recibo de pago. Y cuando van a buscar atención médica a cualquier módulo o organismo dependiente del Seguro Social, le dicen que la tarjeta. Porque no tenemos tarjeta, porque aquí hay un responsable que ha agarrado esos recursos para hacer no sé qué, campaña política, proselitismo político y la clase trabajadora se ha olvidado.